Ok Están muy cerca, boludo Hoy tenemos Escape from Tarkov Y lo que vamos a hacer hoy está bastante interesante Va a estar bastante bueno Y esperemos que nos salga bien, principalmente eso Estoy tomando té en una taza que dice café Soy un rebelde de la vida Tenemos una misión que completar hoy Tenemos una misión que cumplir Y es la primera misión que voy a hacer Mirá la K que tengo, amigo Sé que es una basura Si vos jugás hace tiempo este juego Sé que es una basura Mi inventario Pero, pero Es la primera arma con mira que voy a usar, amigo Uh, baby Le pusimos una mira arriba Le pusimos una mira de punto rojo La misión que vamos a hacer es para este vendedor Vamos a ir a misiones ¿Qué dice debut? Opa, le pegué el micrófono ¿Qué pasa, guerrero? ¿Qué es lo que te interesa? Ah, está Mata cinco scabs en aduana Y entrega dos escopetas M133 MP133 Recompensa 600 de experiencia ¿Esto qué será? Reputación 5000 rublos y una Kalashnikov AKS-74 Uh, me gusta, me gusta Acá me compré un mapa Me compré un mapa de la misión Así que vamos a llevar pistola Y vamos a llevar el rifle El rifle con 10 balitas Esta, esta lo voy a dejar Quizás Sí, la vamos a dejar Y vamos a ir Tenemos que matar Cinco scabs No sé si matar jugadores También contarán Me imagino que sí Aunque decía cinco scabs Y conseguir dos escopetas Dos escopetas De las MP133 Creo que era Menos mal que dejamos la K Porque si encontramos una escopeta La ponemos en el lugar Donde estaríamos llevándola acá Uy, aparecimos dentro de casa Nice Vamos a recargar Vamos a ver Cruce, parque de remolques Bueno, más o menos Tenemos idea Donde Donde están esos lugares Vamos a tratar de ir A un lugar bastante Abierto Un lugar donde tengamos visión De De varios sitios Bueno, nuestro Deber hoy Es snipear, amigos Quizás sea Oh Eso es un scab Fuck Muerto Ese no Vi otro, creo Verre, fuck Dos muertos Perfecto Tenemos dos Tenemos que matar cinco Creo que le pegué Meten un tiro En toda la cara Así como se la llevó ese Nice Tenemos ¿Cuántas balas me quedan? ¿Me dice cero? No, no puede ser Me quedan, sí Me voy a meter al rifle Pero le voy a sacar la mira Perfecto Para que me quede más Para distancias cercanas No me quede tan incómodo apuntar ¿Qué tenés para mí, amigo? Decime que tenés algo lindo Oh, mira Una llave Eso puede ser una llave de extracción A ver Oh MP133 Nice Tenemos la MP133 Deberíamos retirarnos, eh Bueno Ahora los puntos de extracción Fuck Qué cagada con esa porquería, boludo Esto no es un punto de extracción, ¿no? Porque agarramos una llave No Esta llave no sé de qué será Etiqueta con ella Bien Tenemos que descubrir el punto de extracción ahora Oh, mira Cruce parque de remolques ¿Dónde carajo estará eso, boludo? Bueno Un jugo Vamos a usarlo todo Mirá, yo no me traje agua Menos mal Y esto es una caja de munición, creo Si no me equivoco Pero yo no puedo creer que siempre me coma los mismos cosos, boludo Sí Es esto Ahí está el galpón Acá estaríamos nosotros Ok Entonces hay que seguir Hay que seguir de largo para allá Allá donde están aquellas grúas Ok Uy, qué complicado, ¿no? Ahora agarramos para la izquierda, ¿verdad? Acá estamos yendo por la izquierda de esto Acá Ahora tenemos que agarrar hacia la izquierda Voy adelante Creo que voy yendo bien, ¿eh? Sí, acá hay una salida Creo que era hacia allá Vamos ahí Sí, esta es la parte de Norte Tenemos que llegar a la autopista, si no me equivoco De acá arriba creo que podemos revisar Si hay algo a lo lejos Ahí está Allá, mirá Hijo de puta No tengo más balas No puedo creer, boludo La puta madre No tengo más balas, boludo Tendría que haber No pensé que fuera a gastar A gastar tantas balas, man Bueno, vamos ahí ¿Dónde estarán? A lo mejor eran dos, ¿verdad? Eran dos hijos de remil Está muy tenso Uy, hay otro enemigo allá adelante, boludo De la puta madre Voy a tratar de evitarlo Por los dos voy a poner la escopeta No sé si tiene balas de esto Ahí está la autopista Sí, 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 sí Si no me equivoco es esta Tiene que ser esta ¿No? ¿No era esto? Ah, no Es atravesando el río, boludo No puedo creer ¿Hay alguien del otro lado? Nueve minutos Let's go, bro Vamos ¿Dónde está la puta autopista, boludo? Creo que no es por acá, ¿eh? Oh, no Tiene que ser acá, sí o sí O sea, es malo Vamos Sí, es acá, creo, ¿eh? Ah, vamos Bien Nice Mata cinco scabs Ya lo conseguí Y ahora Entregar dos escopetas MP 133 Ahí está Entregar Bueno, solamente nos falta una Bueno, tenemos que solamente conseguir La última escopeta Y completamos la primera misión Mirá esa pinta que tenemos Bueno, espero que las extracciones En... Vamos a recargar de una Tenemos el Cruce, parque de remolques Oh, bien, bien, bien Son las mismas extracciones que antes Es una locura lo que ladra el perro al vecino, boludo Es impresionante que nadie haga nada ¿Me entendés? El perro desde... Son creo que cerca de las nueve Y desde las cinco está ladrando Pero no es que ladre porque necesite algo Ladra a todo, boludo ¿Me entendés? Rompe los huevos todito el día Le ladra a lo que pasa Todo... Siente un ruido Allá en la frontera con Brasil El perro está ladrando Porque escuchó eso ¿Me entendés? No es que... Uh, está ladrando porque pobrecito No, amiga ¿Qué hijo de... Y eso que me encantan los perros Pero ese es un hijo de puta Hmm Puede ser un buen spot este, eh No tenemos nadie atrás Primero vamos a revisar ahí En la vuelta de esa antena Y de acá podemos ver algo No sé cómo será el tema de... Hmm Ustedes dirán Qué camper que sos, Anubis Pero bueno, este juego medio... Se puede jugarlo de varias maneras No hay que rushear Es más, si rusheás Tenés más probabilidades de morir Entonces Como lo que nosotros solamente queremos es matar Aunque no sería malo lutear, obviamente Pero... Quiero completar esa misión Vamos a ir avanzando por acá Por el bosque Y vamos a ir mirando toda la parte de la... De la calle Porque seguro Que alguien vamos a ver desde acá Por acá Ahí está la estación que pasamos hoy Nosotros pasamos por allá adelante Y fuimos hacia allá Así que... Vamos a revisar acá primero No creo que haya algo interesante, pero... A ver... Unos cigarros Esto lo vamos a usar ¿Qué más puede haber acá nada más? No sé dónde podrían haber venido esos tiros ¿Dónde carajos estarán estos muchachos? Están muy cerca, boludo Están muy cerca Ah Eso es un player, eh Muerto Eso era un player Sí Pero se estaba peleando con alguien Y ese alguien estaba más cerca Y ese alguien estaba más acá Ese player era bastante equipado Solo que no... No tengo confianza No confío en ir a lootearlo Pero también... Allá Eso creo que... No sé si es un escape player Pará Voy a cuidar el cuerpo Voy a cuidar el cuerpo Creo que está muerto Creo que está muerto Eso era un player seguro O estaba muy... Los movimientos eran muy... ¿Ve a alguien pasar por ahí? No puedo creer Y otro por acá Estoy... Quemando mucho la posición Te digo Estoy disparando mucho Desde esta posición Si hay alguien que ya me escuchó Me está buscando Solamente va a seguir los tiros Y me va a encontrar Vi a uno acá Hacia ahí Es otro... Podría ser un player Lo que tengo que tener cuidado Es con el... El que vi acá ¿Dónde estás? Te acabo de ver Poco puta ¿Eso es un player? Llevaba casco y todo Eso es un pájaro Bueno Voy a cambiar de posición Solo tirar a este pibe Uh, mira Un MP 143 Que hijo de puta Le voy a sacar la mira Cargador Cargador La mira Gracias ¿Qué más tenés? El casco Los auris Uy, se redujo el... El ruido de... Que tiene una maldita máscara, boludo Está lleno de basura Este muchacho Man, está lleno de cosas Se escucha todo raro Ahora porque tengo Los auriculares puestos Yo creo que me voy a extraer Este pibe, boludo Bien, ahora escucho Bastante bien los pasos Un montón Bien fuerte Escucho los pasos Había visto alguien más Por acá Si no me equivoco Acá Sí Vamos a... Yo creo que me retiro, eh Creo que me retiro Porque... Creo que no me campe En el punto de extracción Acá Vamos Hoy me hice daño Con el fuego, boludo Ah, no me estoy What the fuck Ah, tengo que estar Al ladito del fuego Vamos Nice Buenísima, boludo Nos mandamos Ahí, pim, pum, pam Mamucha Mosin pa' tu cabeza 3.600 puntos Nice Mirá como volvemos Amigo Excelente, excelente Buena partida Terminó mejor De lo que yo esperaba Era para haber terminado Con una escopeta En el inventario Y haberse la traído A este muchacho Para completar la misión Pero bueno Salió mejor De lo que esperábamos Así que Después en otra incursión Completaremos la La misión